Oh Dios Padre que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falte lo necesario de la tierra. Iniciemos esta semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 65. Así dice el Señor, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua para lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos, ya no habrá niños malogrados, ni adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera a los cien años, y el que no los alcance, se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías está anunciando al pueblo de Israel que va a haber una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es Dios mismo el que va a intervenir para transformar todo el desorden que puede haber en un nuevo orden, que será caracterizado además por el gozo y la alegría en la presencia del Señor. En medio de la historia de nuestros pueblos marcados por corrupción, por violencia, el Señor está ahí mirándolo todo. Él ve el sufrimiento del pueblo, como cuando le anunció a Moisés que iba a vacar a liberar al pueblo porque escuchaba sus gemidos y sus clamores. Él también ve los desórdenes del pueblo, las infidelidades del pueblo, la falta de fraternidad entre el pueblo, entre sus moradores, la falta de solidaridad y todo aquello que lleva al desorden. Por eso Dios está hablando de crear nuevamente todo, el cielo y la tierra y al ser humano. Hoy, cuando estamos en el tiempo de cuaresma, nosotros hoy podemos empezar diciéndole al Señor, Señor vuelve a crear mi vida, vuelve a crear mi familia, recrea el cielo y la tierra de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. No mires nuestros pecados. Estamos cansados de las malas noticias. Estamos cansados de todo aquello que nosotros mismos, como seres humanos, abusando de nuestra libertad, hacemos olvidándonos de ti. No queremos darte más la espalda, Señor, porque nos llenamos de tristeza. No queremos cerrar los oídos y cerrar nuestro corazón a tu palabra, porque nos equivocamos y nos autodestruimos. Hoy queremos que tú vuelvas a crearlo todo, Señor, el cielo y la tierra, nuestra vida, nuestros pueblos, nuestra historia. Salmo 29 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Toquen para el Señor fieles suyos, ten gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecernos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4 En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajara a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, hoy a la una lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que en el Evangelio según San Juan no se llaman milagros, sino signos, signos que Jesús realiza, signos que él realiza para mostrar que el reino de Dios está en medio de nosotros. En la vida suya y en mi vida también hay pequeños y grandes signos de la presencia del reino todos los días. Hoy el Evangelio de Juan nos está presentando en este capítulo 4 el encuentro de un papá que está buscando a Jesús, que está buscándolo para pedirle un favor para su hijo y va de un pueblo a otro, va desde Cafarnaún hasta Caná de Galilea con tal de encontrarse con Jesús y para pedirle que baje él mismo a curar a su propio hijo. Interesante que los papás se ponen en camino para buscar a Jesús. Ese fue un primer camino. Va a buscar a Jesús, va y lo encuentra. La respuesta de Jesús es un tanto dura. Le dice a este papá que va y le cuenta todo lo que está sufriendo con un hijo que está moribundo. Le responde el Señor Jesús, como no vean signos y prodigios, no creen. Es decir, le está diciendo, ustedes necesitan los signos para creer. Y lo más importante es el orden distinto. Primero hay que creer y luego vienen los signos. Los signos deberían ser la consecuencia y el fruto de una fe puesta totalmente en el Señor. Sin embargo, el funcionario no se da por derrotado, no se desanima y le insiste al Señor. ¿Por qué le insiste? Primero le insiste porque ve a su hijo sufriendo allá en su pueblo natal en Cafarnaún. Y segundo, porque ve en Jesús alguien que puede ofrecerle la sanación y la solución del problema de salud de su hijo. Con creer y quedarnos estáticos. Es necesario creer y avanzar. Es bueno que nosotros, creyéndole a Jesús, nos pongamos en camino. Y se puso en camino hacia su casa. Encontró a su hijo curado. Creyó él con toda su familia. Ese es el camino. Que la persona que tiene la experiencia dentro del hogar, sea quien sea, el esposo, la esposa, uno de los hijos, sea capaz de transmitir esa buena noticia. Y entonces el verdadero signo no es sólo la curación de la enfermedad física del muchacho, sino que toda la familia empieza a creer en Jesús. Toda la familia recibe esa nueva condición porque todos se ponen en camino, descubriendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ojalá que la familia de los enfermos se ponga en camino, creyéndole al Señor Jesús y ayudando a que el enfermo encuentre el consuelo y la fortaleza en el Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.